Pamela Franco y su orquesta se han dedicado a facturar tras los rumores de que la cumbia en Vera estaría en una relación con Christian Cueva. Sin embargo, ha pasado tremendo roche en una boda en Juliaca, donde ella era la estrella que todos los puneños estaban esperando. Y es que la que la contrató no tuvo reparos en subirse al escenario y revelar que Pamela Franco llegó tarde a la presentación, pese a que le pagaron el 70% para que se presente, e incluso reveló que va a proceder a denunciarla. Pero ahí no queda la cosa, la orquesta de Pamela Franco ya estaba en escenario cuando esta mujer decidió bajarlos frente a todos los invitados. Queremos ofrecer la disculpa del caso, pues en este, hace una hora y media debería estar acá la artista Pamela Franco, pero pasa de que acaba de llegar, le queda 40 minutos de presentación y quiere que se le cancele. ¿Ustedes están de acuerdo? Aquí en Juliaca yo soy persona pública, así es que vamos a continuar con lo que sigue, que es la denuncia, porque pues acá el manager, el contrato conmigo no lo ha hecho uno, dos o tres meses, lo hemos hecho hace siete meses atrás. Entonces espero la comprensión de cada uno de ustedes, por favor, porque la verdad que a mí me incomoda que en escenario no esté el artista que se le ha cancelado el 70%. Pamela López se va de juerga con esposo de su amiga, pese a que Narda al parecer anunció embarazo. Pamela López está en el ojo de la tormenta pública tras separarse de Cristian Cueva, y es que desde ese momento ella ha hecho de su vida un carnaval, protagonizando a Ampals Chappes con otros hombres en medio de la grave denuncia que le hizo a su esposo Cristian Cueva. Esta vez el portal de Inserándula captó a Pamela López este último fin de semana festejando en Chiclayo. Al lado, nada más y nada menos que el esposo de su ex mejor amiga Narda Velarde, quien hace tan solo unos días al parecer con esta publicación anunció que estaba en la dulce espera. Al parecer a Pamela López no le interesa esto, pese a que ella ha sufrido que una mujer también se meta en su matrimonio. La aún esposa de Cristian Cueva se muestra en esta discoteca chiclayana al lado de este hombre, que incluso tiene bastantes denuncias de por medio, quien para juzgarla, pero sus hijos prácticamente están sin su padre, que no los ve hace bastantes semanas, y ahora su madre decide los fines de semana irse de juerga, pese a la grave denuncia que le ha hecho a Cristian Cueva. ¡Gracias!